Nuestros amigos de Chivilcó, de Lincoln, perdón, y el domingo, nuestros amigos de Chivilcó. Y estamos en comunicación telefónica para que nos haga un balance del mismo. Nuestro amigo Jesús Villar, a quien le decimos buenas tardes. Yo le digo chula al aire. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sole. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, acá. Contentos por ustedes, obviamente, y es la realidad. Recién lo mencionábamos también con Raúl. Fue emocionante ver el campanazo tanto en Lincoln como en Chivilcó y esperanzador, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Creo que no fue poca cosa y que seguramente fue un fin de semana que hará historia y que seguramente se lo podrás contar a tus hijos el día de mañana, a nosotros, a los nuestros y demás. Pero es un año complicado y dentro de esa complicación, la luz de esperanza que, sin público, sin apuestas, pero que nos permiten poder realizar competencias y así fue. Contame cómo se llevó a cabo el día domingo todo en la ciudad de Chivilcó. Sí, sí, Sole, como vos decís, creo que fue un desahogo de 6, 7 meses de parate. Sí, estábamos esperando todos con muchas ansias, muchos nervios, pero bueno, más que nada fue un desahogo el poder arrancar para todos. Creo que fue el puntapiérez inicial, tanto Lincoln como Chivilcó y para que los otros hipódromos también de la provincia de Buenos Aires empiecen a movilizarse y, bueno, ya están en carrera también. Yo me acuerdo ese llamado que le realizamos al Intendente Municipal de Pehuajó y una de las palabras que utilicé, porque sabía que iban a ser mis armas para lograr lo que se ha logrado, ¿no? Es, Pablo, mirá que Lincoln y Chivilcó ya arrancan, ¿eh? Y claro que apoyo totalmente lo que vos decís, que fue un incentivo para el resto de los municipios que deben autorizar y que, si bien sabemos que están trabajando mucho en el sistema de salud de las distintas ciudades, pero bueno, no hicieron la vista gorda, como quien dice, y ya estamos prácticamente, solamente faltaría Navarro y ya estamos, toda la provincia de Buenos Aires autorizada, que es lo más importante. Sí, tal cual, como vos lo detallaste, fue así. Y sí, fue importante, los municipios, por lo menos en Chivilcó y por lo que tengo entendido en los demás partidos donde hay hipódromos de trotes, colaboraron en todo y disposición hubo siempre. Hubo que ir trabajando con el tema de las fases, los infectados y todo eso, era muy difícil para los municipios todo ese tema, así que también había que tener un poco de paciencia y ser realistas con la situación que estábamos viviendo. Tal cual. Creo que cuando apareció la luz de esperanza, el apoyo de ellos se sintió. Tal cual. ¿Ustedes en qué fase están hoy en Chivilcó y, viste, considerando que están cerquita de, más cerca que nosotros al menos, de la provincia de Buenos Aires? Sí, Chivilcó y está en fase 4 hace mucho tiempo. Había ascendido a fase 5, pero al poquito tiempo tuvo que bajar y, bueno, seguimos en fase 4. Ya, estamos prácticamente iguales, es la realidad. Bueno, contame cómo fue la semana previa, la organización, cómo empezaron a sentirse esas reuniones que seguramente fueron a través de celulares, de a poquita gente. Contame cómo lo fueron viviendo hasta que, por fin, se abrieron las puertas y empezaron a ver que, lamentablemente sin público, pero que los ejemplares empezaban a ingresar al hipódromo. Y fueron semanas de mucho trabajo las últimas, incluso la última semana, porque en los últimos aproximadamente 8 o 9 días decidimos llevar a cabo la transmisión en vivo. Excelente transmisión. Pero no teníamos nada. Entonces, trabajamos, toda la otra parte ya venía organizada, porque siempre se estuvo trabajando en el hipódromo, los temas que tenía que tocar el municipio también los veníamos trabajando, incluso dos semanas antes de la reunión ya estaba todo organizado, lo que era la parte municipal, policial, todo eso. Entonces, la última semana fue bastante pesada por el tema de la transmisión y eso, porque todos los días nos surgía algo que no teníamos o algo que se complicaba. Así que estuvimos hasta el día sábado, que se hicieron las pruebas de internet, de transmisión y, bueno, mucho, mucho nerviosismo y también, viste, esperanzado de que la gente que tenía que concurrir al hipódromo cumpla con los protocolos. Y, bueno, ya cuando fuimos el domingo a primera hora, el personal policial había llegado primero que nosotros y al poquito tiempo empiezan a caer los propietarios con los caballos y la verdad que gran parte de todo lo bueno que sucedió el fin de semana es de los propietarios, los cuidadores, los drivers, que cumplieron a rajatabla los protocolos y entendieron la situación como se esperaba. ¡Qué lindo, qué bueno! En cuanto a la transmisión, en lo personal pienso que fue inmejorable, que fue perfecta. La verdad que nada, absolutamente nada, para acotar al contrario, todos los halagos, ambas dos, ambas dos fueron muy lindas transmisiones, tanto la de Lincoln como la de Chivilcó, y recién lo mencionábamos con Raúl, la de Chivi tuvo el plus que se comentaba entre carrera y eso lo hacía con gente especializada, obviamente, y eso lo hacía como que la enalteció un poquitito más, pero la calidad y lo demás fue inmejorable, chule, inmejorable. Bueno, Sol, gracias. La verdad recibimos muchos concertos buenos, elogios, y nos pone re contentos. Yo sinceramente de eso no pude disfrutar nada, lo estoy viendo de a pedacitos todos los días porque la verdad quiero verlo, y es una transmisión muy larga y no me quiero perder detalles, así que todos los días estoy viendo un poquito más, pero bueno, nos pone muy contentos que la gente que no pudo ir al hipódromo tuvo por lo menos esa transmisión para poder ver, para poder informarse, el trabajo de la productora fue impecable, pero quiero destacar a Raúl Rojas, a Juan Carlos González y a Miguel Moneta, que si bien Juan Carlos y Raúl ya los tenían hablado de la semana, del trabajo que tenían que hacer, a Miguel los sorprendimos cuando llegó, así que tuvieron que improvisar mucho ellos, un trabajo muy, muy, ahí se nota la pasión que le pusieron los tres. Siempre digo lo mismo, cuando alguien tiene pasión, primero que no hay margen de error y segundo que todo surge tan naturalmente, porque así pasó, veía y leía a Miguel Moneta que había puesto que habían charlado 10 minutos antes y me consta que debe ser así porque la pasión es así, es así, cuando alguien tiene la pasión intacta y metida dentro de las venas, surge tan natural, tan natural, que pareciera que se hubiesen juntado tres meses antes a planificar la transmisión y todos sabemos que no fue así. Exactamente, hasta te diría capaz que si lo planificás no te sale tan bien. No, no tal cual. Pero fue la pura realidad, es la verdad que los chicos, bueno, me pusieron todo el agarre y toda la pasión y tuvieron que improvisar bastante porque esto no estaba muy planificado. Tal cual. Bueno, Chule, la verdad que el llamado, lo mismo que Raúl, básicamente era para felicitarlos y para alentarnos a que sigan, a que no aflojen, a que le metan para adelante. Y nada, acostumbrarnos a esta realidad que parece que en un montón de aspectos llegó para quedarse y en el caso de lo que es público en general, creo que la Argentina se va a tener que acostumbrar a un montón de situaciones, entre ellas hasta esta, espectáculos públicos con prácticamente nada de gente. Pero bueno, la realidad es que tiene que seguir moviéndose la rueda. Ahora, de alguna manera, se le encontró la vuelta de esta forma y así debemos empezar a trabajar y empezar a proyectar, no solamente en la actividad del trote, sino en un montón de ámbitos de la vida donde, insisto, parece que las costumbres estas que hoy nos parecen nuevas llegaron para quedarse. Sí, tal cual, como lo decís. Estas cosas que, bueno, se tuvieron que realizar por el tema de la pandemia y todo, hay que sacarle lo bueno, lo rescatable, a lo mejor si la pandemia no se hubiese presentado, que hubiese sido lo mejor para todos, ¿no es cierto?, no tuviésemos que haber hecho todas estas cosas. Pero bueno, hay que tomar todo lo bueno y seguir llevándolo adelante. Espero que estas cosas hayan llegado para quedarse en la actividad. Y bueno, sin duda alguna, agradecidos con todo el público, con toda la gente que nos llamó para agradecernos, para felicitarnos. La verdad que trabajamos un montón, pero el resultado, a veces trabajás y no quedás conforme. Y el domingo, tanto yo como mis compañeros de comisión, ni bien terminamos la reunión, estaba muy contento con el resultado y ni hablar en los días siguientes que estuvimos recibiendo agradecimiento y felicitación. Qué lindo, se lo merecen porque eso fue lo que se vio plasmado, eso fue lo que se vio. Te mandamos un saludo grande en voz a todos los chivilcoyanos, a todos los ganadores de las carreras del día domingo, a ese grupo de transmisión inmejorable, como dije. Y bueno, seguramente no será la última vez que conversemos porque Chivilcoy ya dio el puntapié inicial y ya en poquito tiempo se viene la segunda. Bueno, sí, Sole, ya que está, te digo que el 8 de noviembre va a ser la próxima reunión, donde se tendrá como prueba principal el clásico aniversario de la ciudad de Chivilcoy. Y bueno, el clásico aniversario era la fe para reservados del ARA y si Dios quiere alguna otra iniciación, sí contamos con los ejemplares. Así que agradecido tanto con vos como con todos los medios de difusión que nos tuvieron presentes antes de la reunión y después de la reunión. Y que gracias también a ustedes todo esto se comunica. Y hablar que sí. Te mando un abrazo grande, chula, a tu esposa y a tus niños. Gracias, Sole, un beso para todos.